Música Saludos a todos los que estáis ahí al otro lado Hoy desde Carabanchero traemos una entrevista A una de las bandas que ha hecho resurgir el heavy metal clásico Por partidos contemporáneos Ellos son Corses y vienen a presentar su nuevo EP Viene a por ti, vamos a verlos Un imperio de desolación Ante ti Cuando queráis Y a las 10 de la noche, quien te quiere presentar Hola Empezamos mejor por este Bueno, a ver qué hacer A ver, que ha dejado el tiempo muerto Hola, soy Fernan y soy batería de Forces Hola, soy David Lasso, soy guitarrista de Forces Hola, soy Boron y soy el cantante de Forces Hola, soy Kaiser y soy el bajista de Forces Es que no está Yo ya estoy poniendo la voz, macho No muy estrés, sí hay una foto aquí, pero déjalo Luego lo comentamos Luego lo comentamos que nos falta uno Bueno, pues ya habéis oído que falta Kike Aunque está el espíritu por aquí Entonces pues vamos a empezar a hacer... Yo no puedo Bueno, contanos cómo surgen Forces, cuáles son los inicio Bueno, hola, miembros fundadores, ¿no? Bueno, es que están aquí los miembros fundadores Si queréis lo cuento, bueno, yo también Pero a mí me recogiste y después O sea que sí, en la calle Te encontraron en la calle Pues básicamente, sí Bueno, pues esto surgió hace ya 8 años ya, vamos 2007, pues 8 años Surgió como un proyecto de estos dos señores Que descubrió montarse un grupo de procesos de versiones Para ir a tocar a un local Empecé a hacer temas, hacer versiones y esto Y bueno, pues disfrutar de la música A mí me recogieron un poco después También engancharon en el carro a Pumuki Que ya no estaba con nosotros Bueno, Pumuki fue más bien el que está todo allí Tengo que venga, vamos a hacer algo que nos ha tocado Y luego tuvimos durante un tiempo a Chechu Que nos dejó por Isabel Toronerre Bien hecho, está verdad Muy bien hecho, la verdad Y estuvimos luego con... Y luego el turno con Lolo Que fue, digamos, lo que fue arrancar la formación Al final, pues nos tiramos unos meses En un trastero ahí en Lucero Donde tenía Kaiser antes Y bueno, pues ahí es donde... Pareco, pareco, ¿no? De hecho, nosotros escuchamos las pruebas de audición de la China Y estas cosas y cuando empezó y todo esto Y bueno, es que a Manolo, al guitarradeo Que lo conocemos de toda la vida De los bajos de Arguelles también Y bueno, pues a base de empezar a hacer... Y a base de empezar a hacer... Y a base de empezar a hacer versiones Y que se cae Pues empezamos ya... Empezamos a hacer temas propios Empezamos a probar Y bueno, pues debutamos en la Sala del Lago Pues casi dos años después Y bueno, pues vimos que la cosa podía funcionar Que el directo tenía sus cosas Y que, bueno, pues que nos lo pasaba... Sobretodo que nos lo pasaba muy bien Y que daba muchas ganas de no solo hacer versiones Sino que daba ganas de, pues eso, meter tus temas Hablar de tus cosas y pues presentar tus ideas A todo lo que es la gente Y bueno, pues el recorrido así durante ocho años Hemos tenido cambios de formación Especialmente en guitarristas Que ha sido lo que más ha sido más voluble el tema Sí, porque el batería lo hemos echado varias veces Pero no se va Pero vuelve Una vez me dejaron una gasolera, pero volví Habíamos querido echar muchas veces Pero como ahora estás al final ya ha nacido Tienen carencias Y bueno, pues a lo largo del tiempo Pues Lolo se fue de la formación Y entró David No este David, sino David Yáñez Que estuvo hace mucho tiempo Después de... Cuando empezamos a componer Cuando empezamos ya a componer Más en serio, digamos que empezamos a arrancar Ya la racha de conciertos Y luego pues Tiempo después Pues ya Humu también tuvo que dejar La banda Y ya fue cuando presentamos Con el otro David Ya Entonces como vimos Ya fue el cambio de pelos En el grupo Y la verdad es que bueno La entrada de David Fue un añadido bastante gordo también Lo que fue el grupo Porque él ya había estado en otras bandas también Cuando era joven y esas cosas Cuando Moisés recogió las tablas En el monte Sinaí Y nos vino cargado de ideas Y de temas también antiguos Y eso De hecho en el festival Le solemos llamar la... Si Moisés era el cantante del grupo Claro Le solemos llamar la gran mola Porque se sabe un montón de temas De trozos y de esto Y ayuda un montón Para el tema de ayudas Y de temas Y de componer Y de riff también Y relativamente Hace poco ya El año pasado Pues ya fue cuando David También abandonó el grupo Y otro Quique Que hoy no ha podido estar con nosotros Y es lo que llevamos haciendo Durante este año Que ha sido también Pues un poco la gira Ya ha sido con él Con Quique Con el que hemos grabado también El EP nuevo Y bueno Pues estamos los cinco Que esperemos que nos dure también bastante Ya esto Estamos los cinco muy compenetrados Como si fuéramos un puño Y lanzados a lo que A lo que nos prepara el destino Directamente Yo creo que le falta decir algo Que yo he leído por ahí No lo sé Pero eso está muy bien Porque no has puesto En antecedentes Pero el nombre de forces No es nada Forces No Bueno Lo del nombre tiene mucho cachondeo Porque de hecho Lo hemos preguntado muchas veces Cuando nos preguntan el nombre del grupo El grupo empezó ya no sé De cachondeo o propio incóndo Que al final Lo desestimamos Y tal De hecho nunca llegamos a tocar Con ese nombre No es un nombre tan serio Como forces Claro Y sobre todo saliendo El nombre donde salió En las altas esferas ¿No? En los salones De Valhalla Sí Y pues el nombre de forces Básicamente salió Por una coña Que tenía Fernan montado Un grupo de ¿Uno? Es que no Luego decí que hable yo Teníamos un grupo falso Con unos colegas Que se llamaba forces Y era Pues Molaba el nombre Más que vi que en una pandereta con free room Y entonces pues Como lo de broken condom Parece que era demasiado cachondeo Dije coño Pues mira Yo toco este nombre sin utilizar forces Y dije coño Pues mola que te cagas Pues ya está Todo esto Esto por supuesto Tras una larga deliberación En la mesa dumbar De Lucero Y a la segunda cerveza dijimos Joder que bien suena Tomar por saco Claro Miramos Pues el resto del grupo De heavy Muro Viga Sí Por la obra dijimos No No Extra radio Extra radio Tuvo fuerza también Pero al final El nombre Me ha importado mucho De hecho además Muchas Albre El nombre básicamente Tiene esa connotación Pero no tiene una fuerza realmente De Oh podríamos decir No es que el poste Que te ayudan a hacer Y estas cosas De hecho teníamos alguna cosa preparada Pero fue un nombre No se nos ocurrió Y se nos Y yo creo que es una de las cosas No se nos ocurrió no mejor Que es una seña de identidad del grupo también Tenéis una primera Un primer EP Que titulasteis Niebla ¿Qué diferencia hay entre Esta primera maqueta Que fue Niebla Que bueno Fue autoproducida En plan más casero Y bueno Y ahora viene a por ti Salvo la diferencia esta Claro que esto ya es un estudio Está más cuidada la producción y todo Bueno Sigue siendo autoproducido Porque por desgracia Le pone un duro Entonces Pero bueno Esta vez ya teníamos Un poquito más de dinero Y nos hemos metido Sobre todo Por el tema de la batería Para grabar en un estudio Para poder recoger Una batería Real Tocada Tocada con la batería acústica Y Para intentar conseguir un estudio Un poquito mejor Pero El tema de Mográfico Son cuatro temas Porque tenemos muchísimos Temas compuestos No está No está El mercado Ni la gente Apoya suficiente Para poder lanzarse A grabar un disco entero Para luego Si no tienen salida Pues Seguimos sacando Un poquito a poco Los temas Y a veces así Un poquito a poco Nos buscamos un huequito Pero los que te lo cuento Los escuches Y a fumar en la tele El disco también Tiene otro enfoque Porque también Sobre todo A nivel de letras Y estas cosas Pues Niebla Tiene unas letras Digamos que son un poco más Enfocadas a muerte y destrucción Cuando dicen esto Y el Bien a por ti Pues tiene A pesar de que la portada Te dé pie A que parte que es la muerte Bien a por ti Pues tiene mucha más esperanza También más Es otro Otro enfoque también De los temas Y bueno Sobre todo también Pues que yo creo que La experiencia de grabar El Niebla Nos ayudó mucho Para ver determinados Respectos de las grabaciones Y al meterse en un estudio Pues ves también Lo que son Los detalles Que puedes meter Enfrentarte a la experiencia De un estudio Que nos debemos grabar En el local Como grabábamos antes Con tres bandas alrededor Que tenías que limpiar Hasta las pistas Porque se escuchaba En los silencios El smoke on the water El joke breaker De al lado Y una canción Y una versión de New Entonces bueno Pues también la diferencia De cómo te lo enfocas Y la seriedad Pesar de que Nos han tratado Magistralmente Y nos han dado Todo el tiempo al mundo Pues yo digo que A mi me ha encantado Por mi parte Ha sido una experiencia Magnífica El poder hacerte un estudio Y decir Pues esto realmente Cómo grabas Cómo ves todo Cómo se aprecia todo Igualmente Pero esto Si hay alguien por ahí Que quiera poner Un par de millones de euros Lo podemos hacer Muchísimas más Tres personas Ahí queda eso Nos comentabas O veinte euros O veinte euros O veinte euros ¿Quién es quien viene a por ti? ¿Qué es para vosotros? ¿Quién viene? El que viene a por nosotros Realmente viene a por ti Está sacado de la canción De loco Que luego la presentaremos Pero como siempre Hemos dicho Yo creo que es una historia De ciencia ficción De un chaval que sale a la calle Y de repente esa noche Eligas y te pones Lo tenemos Como una canción De ciencia ficción Para nosotros De ciencia ficción No vamos a negarlo Es verdad Y yo creo que ese Viene a por ti Pues siempre es alguien Que sobre todo Con el espíritu que tiene el disco Es ese alguien Viene a por ti Que bueno pues que tanto Si estás en un momento bueno O en un momento malo Siempre hay alguien Que va a estar a por ti O sea que viene a por ti A sacarte pues De esa situación En la que estás hundido O en ese momento Que estás super guay Viene a por ti Para llevarte incluso más arriba Todavía Entonces es un poco Lo que queríamos un poco expresar También con el disco Ya sé que es un poco antítesis El presentar una portada Con unas letras de Hugo Tan experimentadoras dentro Pero bueno también Es que es verdad Quedaba bien Nos barajamos bastantes nombres Incluso pues ponerlo Una calavera siempre queda bien Sí Siempre vende mucho Y si va vestida Más todavía ¿Qué es lo que define a Forces? Para cada uno de nosotros ¿Qué es lo que define a Hugo? También Forces es un grupo de amigos Con ganas de hacerlo bien Hacer las cosas Hacer las cosas bien Pero eso Sobre todo un grupo de amigos Y del tipo zumba Que nos apasiona hacer esto Y la música Y a ver si así lo hacemos millonarios Que la obra está muy dura Sí Sí Yo sobre todo es un sueño hecho en realidad Yo de pequeñito Siempre había querido Cantar en directo en escenario Hace muchos años Lo conseguí contando en esto Y que me iba a decir Que años después Iba a haber tocado Un montón de veces encima del escenario Por eso con Con gente que ya conocía Con gente que he conocido Gracias al grupo Y sobre todo porque Bueno Muchos de nosotros Hemos ido Hemos ido Y somos gente de directo Nos encanta ir a los A conciertos A hacerte mis kilómetros O irte a otro continente Incluso A verte algún grupo Y pues eso Disfrutar de la pasión De lo que es estar abajo Pues encima citar la opción De estar arriba De poder conocer a más gente Y transmitirles Todo lo que quieres Y encima te escuchan Vamos Te digo que esto es Lo que No le pido más a esto Y sobre todo es Trabajo Aunque tengamos mucho cachondeo Y esto En serio Aunque nos ríamos un montón Porque básicamente La base de esto es diversión Tenemos mucha seriedad Intentamos ensayar Que así siempre Mínimo mínimo Dos días por semana Que tenemos de horario Y bueno Pues yo creo que El trabajo se va notando Vamos despacito Pero bien vamos Antes comentabas Las letras que tienen Cierto optimismo Sonarés ¿Qué es la filosofía Que define mayoritariamente Las letras de Jocés? La filosofía La filosofía de las letras Que básicamente La mayoría son mías Lo que lo define básicamente Yo creo que es La realidad Porque yo Soy bastante friki Me gustan mucho Los temas de fantasía Y todo esto Entonces empujar casi Todo esto Sin parte de ese tipo De cosas Pues eso También depende un poco Como tenga la cabeza Pues yo te digo Me salen letras más oscuras Me salen cosas así Mucho más amigas Pero bueno La verdad es que En este disco En este disco Por una vez Nos hemos alejado un poco De esa realidad Y sobre todo tenemos una canción Que también enfocada Lo que trae mucho Con el canso También esto Que conocimos a la gente Y que esto nos llevó Pues eso Al alma a cero Y nos llevó completamente Y bueno Es una de las inspiraciones De hecho Me pide mucho crítica social Pero eso Es una crítica social De los dragones Y estas cosas Vamos joder Pero eso me ayuda mucho Pero luego me ayuda mucho también Porque Fernan también A coger las letras Lo David Y que Geyser también Pues me hace poner muchas veces El tema Y yo a coger trozos Y con esto Te puedo dar letras Es todo un trabajo En equipo Bueno Viene a por ti Tiene cuatro temas Estáis cuatro Creo que es hora de hacer Un pequeño Try by Try Para que la gente Conozca bien los temas Así que elegís cada uno de uno Y la pregunta es De qué hablan O empezamos por ti Puedes elegir Ahora empezamos por ti ¿Cuál quieres? Os he acordado de cuatro si quieres Yo creo que los angelicos Se las tiró a A mí Me da como enferma Así que elegí Me da igual Me da igual Por hacerlo Por eso él sabe de qué va Pues déjame sentir No, no Pero la patada para ti No, para ti Bueno, es lo que tú quieras Pues venga Empezamos la patada El sentimiento Pues un sentimiento Es un tema Pues básicamente Heavy Clásico Muchas fluiduras Y muchas A lo mejor es el tema De los cuatro Que va un poquito más rápido Y también Porque el grupo Poquito a poco Vamos cogiendo un nivel Para empezar a hacer temas Con un poquito más De igual de velocidad De pegada Pues empezamos Haciendo muchas versiones De Sasson Versiones activas Un tema Que va muy carloquero Que nos gusta mucho Y muy carloquero Que se hace entero Pero la poquita por una vez Pues lo fácil del cuerpo Meter un poquito más De velocidad Y ir acercándonos Un poquito más a Igual Solamente algún detalle Al poco Un festival Un festival benéfico Para una situación De niños contra el cáncer Que todo el dinero Que recaudan Pues lo invierten En el hospital En el hospital De la fe De Gandía Pues esto nos surgió Básicamente Esa lucha Como un grupo De moteros Se junta Básicamente Para hacer Esa obra social Para ayudar A estos niños Y además Lo que es que son muy activos Y que les han dado Lo que es la letra y el tema Nos inspira Eso precisamente Que nunca te tienes que quedar atrás Siempre hay alguien Que te va a ayudar Y que bueno También es otro De hecho ha sido el single Al final Que elegimos Que es el que ha sido lanzado A los medios Y bueno Pues la verdad es que Estábamos bastante contentos Para el corazón Y bueno pues sobre todo Lo que suelo decir En los conciertos Que en un tema Tan lleno de De corazón De sentimiento Como este Es muy fácil escribir Una letra así El tema Jerico Se compuso Un montón de años Y bueno Cuando llegué aquí Pues fue un tema Que propuse hacer Como grupo Y no sabíamos la letra Porque yo me acordaba Talmente de la música Entonces bueno Entonces bueno Era la última letra nueva Se dijo Una parte nueva Era parte de los solos Y eso Y nada Ahí ha quedado Ahí ha quedado No sé qué tal ¿Qué quieres que te diga más? Yo que sé Y que es un tema Ñejo Hombre que te ha sacado El baúl de los recuerdos Lo ha dicho 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 Pues básicamente Mira Las dos primeras frases Son hechos reales Es verdad Está basado en hechos reales Está basado en hechos reales Que hemos hecho hace muchísimos años Y luego lo demás Todo es ciencia ficción Y habla pues eso De un pibe Que entra Podemos entrar cada uno En un garido De acuerdo a una cerveza Y coño Ese día ligas Básicamente es eso Y ya está Sin amor ni nada O sea que no es balada Solo sexo Hay gente hijo de puta por hoy Que lo hacen a menudo No me jodas ¿Cuál es el mejor momento Que definiríais para vosotros Como banda En toda la trayectoria Que lleváis como vos El mejor momento de banda Hombre pues Ha habido Ha habido muchos momentos No Desde la formación actual Y desde los momentos Que estamos muy muy a gusto Igual empezó todo En el concierto de Grendote Concierto de Grendote Que vino Kike No era Todavía no estaba dentro de la banda Vino Contratado Vino como amigo A echar musicales Para poder hacer conciertos Y Estuvimos súper a gusto Y es cuando Yo creo que he decidido También quedarse en la banda Y nosotros también Pues muy a gusto De tomar primero En un escenario Ya más grande Y ver que el grupo Ha funcionado En un escenario grande Que pues ya nos hace Entonces nos hace cosas importantes Y luego A nivel de lo que es local Pues eso En la combinación de ideas Que bueno Yo creo que En la última incorporación Con Kike Pues hemos visto Que estamos también Todos muy compenetrados Y bueno Kike ha venido también Con nuevas ideas Otros estilos Que también le gusta Que Kike le gusta bastante Pues el progresivo Y el musical también Más experimental Y también nos hemos metido Pues en hacer otro tipo De versiones Y a probar algunas cosas más En canciones también Yo creo que ahora mismo Estamos ahora mismo Rozando lo que es La cresta de la ola O sea para subir más arriba Ya hace falta Pero que ahora mismo Estamos todos muy compenetrados también Para que no os haya visto Anteriormente Con esa compenetración Que decís que habéis alcanzado Que es muy importante Porque eso se transmite Al público Desde el escenario ¿Qué le ofrecéis al público Para que la gente se anime A que cuando vean Conciertos de forces Ya han podido Un morro Pero del malo Básicamente Los temas son bastante Cantables Aunque no los hayas Escuchado La primera vez Que estás en un concierto De forces Yo creo que te lo pasa así Y si no mueves los pies Es que te ha dado un abro O se te ha quedado el cubate Y se te han quedado Los pies pegados De todo esto Tú has hecho un esguince Vamos El tema dado Es que hacerte un esguince Y está un concierto Después Es el cojo A lo que voy Es que son temas Que Lo que digo Que son Cantables Bailables Disfrutables Desde la primera vez Que los escuchas Son temas Todos los ingenucios Que son temas simples Bueno Tampoco pretendemos Hace Unas virguerías De catorce minutos Un poco más Un poco más Un poco más Yo creo que Un concierto nuestro Lo que es Sobre todo es divertido Es ir a pasar el gato Disfrutar Si te gusta el rock y la heavy Si te gusta la salsa Si te gusta la salsa Pues no Pero Te vas a la Te vas a la Te vas a la Pero Si Si Pa 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 changa Pero vamos Que Yo creo que es Es divertido Y es un rock A lo mejor no nos complicamos Mucha vida Pero vamos a la base A los antiguos discos De salsa Si te gusta el rock Si te gusta el rock Te lo tienes que pasar bien Y sobre todo que nosotros Nos lo pasamos bien también Si vemos que el público Se lo pasa bien Nosotros ya en escenero Salimos a pasarnoslo bien Pero no nos tocamos Por el sucio dinero Que no nos dais Si, si El sucio es sucisimo Si no nos lo pasemos bien ya Pues mirate por la mano Si nos dicen Toma vuestros 10 euros Toma Recógelo del suelo Tus millones Que es tan sucio Que es tan sucio Pero sobre todo es eso La intento de la puesta en escena Realmente No es que nos sale casi sola Es un poco en conexión De todo el grupo O sea Es que nos lo pasamos Teta en el local Tocando Y lo hacemos el tonto del local Pues el escenario más todavía No siempre tienes un escenario Para poder moverte Y a lo mejor estás tocando así Pero bueno Aun así Nosotros somos bandas de estadios Reconozcamos De palacio o de fútbol No, no De campo de fútbol Pero el público en el escenario Y nosotros en el campo de fútbol Correcto Pero si Sobre todo es eso Yo Y además Quizás una cosa Que quizás aflojemos un poco Es que damos digamos Más en directo Que lo que podamos dar Nos gusta mucho más Dar mucho más en directo Que a lo mejor Lo que te Es verdad La falta de experiencia Yo creo que también El tema de grabación Y además Puede que Se haya rozado Porque ha sido nuestra primera grabación Que se estudia Con lo cual pues tampoco Y tampoco hemos tenido una ayuda de fuera Que nos pueda Dirigir un poco y demás Porque esto ya Como ha dicho Kaiser Esto ha sido autoproducido y demás Con lo cual pues tampoco Nuestros conocimientos Llegan hasta Un cierto punto en este campo La gente que conoce el rock y el Kevin sabe que El 90% de todo esto No de los nuestros De todos los grupos y todo es autoproducido Y eso se hace por pasión Exacto Con los medios que bueno Se tienen Por eso lo mejor Es que la gente vaya en directo a ver a los grupos Que es donde realmente Y a veces ni eso 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 Bueno pues para que Nos pongamos en 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 posición de ver Para que venga la por nosotros Para que venga la por nosotros Que Que Donde va a estar por CES Para poderos ver Pues arrancamos ahora Después del alparón del verano Volvemos a arrancar otra vez La La gira En Arganda El día El día 16 La Laorra Vas Que estamos con otras dos pandas de allí Siempre se me olvida el nombre Perdón Un Milán Es Y Distancia Y luego pues estamos cerrando Ahora mismo fecha Pues Por todo lo que es La península también Nos han dicho de momento Pues eso es Castellón La Costa Este Sí La Costa Este El Norte Porque también está Oviedo Osea que Estamos intentando cerrar un poco La fecha Y bueno pues Y bueno pues Y bueno pues Y todas las otras canciones Pues donde donde podamos siempre y cuando nuestros medios nos lo permitan y ojalá pudiéramos tocar cada fin de semana en donde fuera y sin importar lo que lo que consta de nada pero por desgracia no somos ultra millonarios y no podemos llegar a todos los tenemos previsto editar otros otra tanta más de temas de los que tenéis ahí en la recámara si tenemos más tenemos que vender 400 de esto pero si no tenemos prisa pero si tenemos de hecho ya tenemos pues otros cinco temas más yo creo que así casi a puntito lo que pasa es que ahora mismo pues tampoco lo vamos a sacar porque esto todavía no está no lo hemos mencionado hay que moverlo que al final un par de críticas nada más además con la presentación un poco antes del verano pues claro la gente también de vacaciones que también ha cambiado mucho el sistema antes que el grupo tenía discográfica detrás que les apoyaba sacó un disco completo se ha circuncrito por varios discos todo eso ya está obsoleto no funciona y aparte no tenemos una escografica detrás pero vamos que ahora realmente por lo que estamos viendo casi mejor y sacando poquitos temas pero bastante a menudo y están más actualizados que sacan un disco con 12 temas que se queden en el olvido y pases y peregría entonces las intenciones por lo menos cada año y sacando material nuevo y que la banda todos los años tenga material a la antigua como también se hacía a principios 80 bandas como Rato, Guns N' Roses o Red White se le sacaban EPs con 4 o 5 temas y 2 o 3 hasta que lo pillaba una compañía que en aquella época había suerte que pillaba una compañía y nada no entendía. Simplemente ese resumen para estar en lo que dice Miguel Alcantelero Bueno y decirle al público dónde pueden encontrar vuestras redes sociales, cómo pueden adquirir vuestro EP El EP es muy fácil, pagando. El EP es muy fácil, pagando. El EP es muy fácil, pagando. Sí, sí, sí. El EP es muy fácil, pagando. El EP nos puede encontrar en nuestra página web www.fortes.es Ahí tenemos la dirección de contacto donde se puede pedir el disco a través del Facebook, www.Faibu.es.es.es, en el Twitter que somos también Fortes. Y bueno y luego en bares también lo tenemos. Los bares en Madrid. En los bares en Madrid tenemos tanto en la zona de Arguelles como en Vallecas como en Ojo de Pañel también. Ahí también se puede activar. En Arranda, en Matabás también lo tenemos. Exactamente. Y si nos ven a nosotros en los conciertos obviamente y si nos ven a nosotros por la noche que será algo complicado porque no solemos salir nunca, pues también nos pueden pedir los CDs que también los tenemos a mano. Ese es el formato físico. Luego también está el formato electrónico descargado. En Spotify, en Google, en todas esas que hay. En todo lo que hay hoy en día. Si nos está subiendo a 56 plataformas digitales. Si no se encuentran digitales. ¡Abuelo! Bueno chicos, pues ya para despedirnos ahí tenéis la cámara. Decid lo que queráis, a quien queráis. Toda vuestra. ¡Contrátame, joder! Ya está. Ya está. Quique, sale. Quique, sale. Quique, sale. Quique, sale. Ya ha terminado. Bueno, pues no, queríamos dar las gracias sobre todo por la entrevista y bueno, también queremos dar las gracias a la gente que nos sigue, que nos apoya y que bueno, yo sinceramente no hay nada mejor cuando me bajo en el escenario cuando te encuentras alguien por ahí que te llegue y te digan, joder tío, tú eres lo que sea del forte, me ha molado un montón, el disco y tal. O sea que tanto cosas buenas como cosas malas. O sea, este... Eso te pasa a ti, porque yo siempre me bajo, no me conozco ni el tanto y me voy al bar. Es que te tenemos muy atrás. Es lo que tiene ese batería. Es que los baterías estáis mal listos. Se puede criticar los temas, eso quiere decir que a los... los han escuchado. Exactamente, exactamente. No, pero sobre todo, aunque suene muy, aunque suene muy típico, pero de verdad que el apoyo que tenemos de toda la gente de la que conocemos... No, y los medios, los medios independientes, los medios pequeñitos, que son los que al final apoyan, apoyan a los grupos, porque los medios, al final, solo apoyan a las productoras que vienen con la gente. Claro, y es que no hay manera. El primer siglo XXI con todo lo digital de esto que tenemos, pues todas las oportunidades que se consiguen ahí, pues dan muchas puertas a que te puedan escuchar un montón de sitios y hacerte con unas cosas que antes no podían ni soñar. Pero tendrías a lo mejor de una... o de un fancine que se editara en cuatro sitios o de una revista que... Para ya. Pobre tío. Eres un cancino. Eres un cancino. Ya no digo mal. Ya no hablo mal. Te lo has dejado hablar a Quique. A Quique seguro que no. Hasta ha callado el pobre, la verdad. Que lo ha dicho mucho. A Quique seguro que no, si no está. Adiós. Adiós. Bueno, pues como veis estos son fuertes y su viene a por ti. Así que estad atentos que tienen ganas de dar mucha carne. Hasta pues Iván. Hasta luego. 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 Hasta luego.